La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. Hola, soy el Dr. Fibio. En Morelos, la ciencia es para todos. Aquí, niñas y niños desde nivel preescolar hasta universitarios y un poco más grandes como nuestros abuelitos, pueden apropiarse de la ciencia en cada uno de sus municipios. Significa que puedes participar en diferentes actividades científicas y tecnológicas que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos ha desarrollado para todos nosotros. Hay siete laboratorios de lectura conocidos como La Rueca, donde puedes consultar libros de divulgación de ciencia y tecnología. Más de 600 títulos para que disfrutes del conocimiento. A través de la revista Hipatia, puedes enterarte de los trabajos que desarrollan los investigadores en Morelos. Otra actividad un poco más movida son las excursiones científicas de mochilazo para ir con los cuates o la familia a conocer nuestra biodiversidad guiados por un experto. Para despertar al científico que todos llevamos dentro, organizamos conferencias, producciones audiovisuales y exposiciones de robótica, biología, física, química, además de talleres como el de Expresciencia Ambulante. Ah, también está el tráiler de la ciencia, que incluye un planetario móvil que va a todos los municipios que lo soliciten. Yo he saltado por cada una de estas actividades, pero mi favorita es la Jornada Estatal de Ciencia, la fiesta del conocimiento más grande en Morelos. Aquí se reúnen cada año más de 90 instituciones, organismos y asociaciones para que tú, yo y todos nos acerquemos a la ciencia y podamos participar en demostraciones, talleres y concursos. Si cuentas con prototipos o inventos, inscríbelos en los certámenes que se organizan en Expo Ciencia Morelos y en Expo TecnoCemite. Para los que ya lo suyo, lo suyo es la ciencia, les brindamos capacitación para que puedan divulgar su conocimiento científico a toda la población. Todas estas actividades son posibles porque cada año participamos en la Estrategia Nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia y la innovación en las entidades federativas que emite el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!